Y mañana, mañana será el primer día sin carro y sin moto de este 2023. Son aproximadamente 1.800.000 conductores de vehículos y al menos 400.000 de motos que deberán optar por otros medios de transporte. Pero, ¿quiénes pueden salir? ¿Quiénes no? Nicolás, pónganos en contexto. Adelante. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para toda nuestra audiencia. Son 18 excepciones que la Secretaría Distrital de Movilidad habilitó para que los conductores puedan salir el día de mañana. Entre ellas se destacan los vehículos eléctricos. Los vehículos que son híbridos no podrán salir, así como los particulares y las motocicletas. Todos los detalles del día sin carro en el siguiente informe. Mañana será el primer día sin carro y sin moto del 2023. Iniciará a las 5 de la mañana e irá hasta a las 9 de la noche. Esta jornada se celebra gracias al mandato popular de los bogotanos en el año 2000, que nos indicaban que el primer jueves de febrero vamos a tener esta jornada en la cual vamos a reflexionar acerca de dos contenidos. El primero, la importancia de ver cómo podemos disminuir las emisiones contaminantes. Y la segunda, explorar diferentes alternativas de movilizarnos. Existen 18 excepciones establecidas para el día sin carro y sin moto. Tengan cuenta que los vehículos de transporte público, los vehículos y motos conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte, los vehículos de emergencia, los propulsados por motores 100% eléctricos, es decir, no aplica para los vehículos híbridos, y las rutas escolares son algunos de los que pueden transitar con normalidad el día de mañana. Mañana es el día sin carro y sin moto, ¿qué va a hacer? No, no voy a ir. ¿A dónde no voy a ir a trabajar? Señor. ¿Por qué? No, porque hay mucha congestión y pallas. ¿Por qué no se van bicicleta en Transmilenio? No, porque yo vivo en los altos de Sacha y no tengo ese medio. A mí yo no tengo restricción, yo soy una persona en condición de discapacidad, estoy autorizado. ¿Y qué opinan entonces del día sin carro? No, pues me parece muy bueno. Mañana es el día sin carro, ¿qué va a hacer? ¿Descansar? No, mañana descanso no, no lo voy a sacar para nada porque no se puede. ¿Y por qué no va a trabajar en bicicleta, en Transmilenio? Pues voy a hacer ejercicios mañana. ¿Mañana nos toca hacer ejercicio a todos? Sí, nos toca hacer ejercicio mañana, mañana vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué opina usted del día sin carro? Bueno, 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 sí, sí es bueno que descansemos para ver si se descongestiona todo esto. Las personas que hayan solicitado el pico y placa solidario no contarán con el permiso de circulación. Este no se pierde, se corre. No podrán circular los vehículos tipo taxi cuya placa termina en 5 y 6, es decir, mantienen sus restricciones habituales. Tampoco podrán circular los vehículos de carga en sus condiciones habituales. Se espera una reducción del 57% en emisiones de material particulado. ¡Gracias!